La policía capturó a un ladrón que fingía ser pasajero para robar celulares en los buses de transporte público, en Comas. Este ladrón emplea una modalidad que le permite elegir con calma a su víctima. Subía a los ómnibus de transporte público y en el camino comenzaba a visualizar a su víctima y a la vez también el celular. Él escogía especialmente los celulares de alta gama. Una vez que tenía identificado a su víctima con el celular, aprovechaba que el vehículo paraba en el momento y él arrebataba y bajaba corriendo y se llevaba a la fuga. Para capturarlo, los agentes Ternas se camuflaron como pasajeros. Así, en el cruce de la Panamericana Norte con la avenida Guandoy en Comas, cayó César Augusto Gutiérrez Guamaní, de 36 años, alias Carfield. ¿Por qué robas? Estamos mareados, señora. O sea, el alcohol hace que tú robes. Sí, señor. ¿Cómo te dicen en el mundo del lampa a ti? Sí, cárcel. Naturalmente el delincuente cuando delinque trata de victimizarse o trata de atenuar su responsabilidad. Decir que estaba borracho, decir que estaba con su testa alucinógena. Pero sus excusas no sirvieron de nada. La policía confirmó que César Gutiérrez tiene antecedentes por hurto agravado y por agresión. ¿Usted reconoce al sujeto que está parado allá como el autor de los hechos? Sí, señor. Sí lo reconoce, ¿no? El celular también como de su propiedad. El Grupo Ternas está en todo momento, en todos lados, en los buses, en las esquinas, mimetizado de vendedores demolientes, mimetizado de reciclador de basura. Están en todos sitios, por eso, tenganlo presente a los delincuentes. Ustedes no van a avanzar porque el Grupo Ternas va a estar detrás de ustedes. Alias Garfield fue trasladado a la comisaría de Santa Luzmila. Ni el supuesto estado etílico ni sus disculpas lo salvarán de rendir cuentas a las autoridades. ¡Suscríbete al canal!